Domenica tercia cuadra yesime Salvete fratres et sorores, sum Nelson Medina Ordinis Predicatorum Eces lexio sancti evangelii, secundum joanem Prope erat pasca judeorum, ed ascendit hierosolimam jesus Ed invenid in templo vendentes boves, ed oves, ed columbas, ed numulario sedentes Ed confecisit flagellum de funiculis, omnes eiecid de templo Oves quoque, ed boves, ed numularium efudid es, ed mensa subvertid Ed is qui columbas vendeban dixit Auferte ista inc, nolite facere domum patris mei, domum negociacionis Recordatis un discipuli eius, cuia scriptum est Celus domus tue cometet me Responderunt ergo judei, ed dixerunt ei Quod signum ostendis novis, cuia ec facis? Respondi diesus, ed dixi deis Solvite templum hoc, ed in tribus diebus excitavo ilud Dixerunt ergo judei Quadraginta, ed sex anni sedificatum est templum hoc, ed tu tribus diebus excitavis ilud Ile autem dicevat de templo corpori sui Cum ergorra surrexiseda a mortuis? Recordatis un discipuli eius, cuia hoc dicevat Et crediderum scripture et sermoni, cuem dixit Iesus Cum autem eset Ierosolimis in pasca Indie festo multi crediderum din nomine eius Videntes signa eius quae facievat Ipse autem Iesus non credevit sem et ipsum eis Eocot ipsi, ipse noset omnes Et quia opus ei non erat Ut quis testimonium periveret de omine Ipse enim sievat quid eset in omine Verbum Domini Se acercaba la pascua de los judíos Y Jesús subió a Jerusalén Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas Y a los cambistas sentados Y haciendo un azote de cordeles Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas Y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí No convirtáis en un mercado la casa de mi padre Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito El celo de tu casa me devora Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó Destruid este templo y en tres días lo levantaré Los judíos replicaron Cuarenta y seis años ha costado construir este templo Y tú lo vas a levantar en tres días Pero hablaba del templo de su cuerpo Y cuando resucitó de entre los muertos Los discípulos se acordaron de que lo había dicho Y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua Muchos creyeron en su nombre viendo los signos que hacía Pero Jesús no se confiaba con ellos porque los conocía a todos Y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre Porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre Palabra del Señor Y en el cielo se acercó a los judíos Y en el cielo de Jerusalén por Jesús Y en el cielo se acercó a tus voluntas boas Y proba y peristerás Y tus cermatistas cada menos Y en el cielo se acercó a los frágelos y a los jóvenes Y en el cielo se acercó a tus hijos Y en el cielo se acercó a tus boas Y en el cielo se acercó a los discos Y en el cielo se acercó a los 5 Y en el cielo se acercó a los muro Y en el cielo se acercó a tus hijos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!